Yo siento que hay una herencia que tú estás dejando por el lado familiar, hay una herencia de compasión, una herencia de amor, una herencia de paz, es como que, no sé, lo que siento es que hay bastante paz en tu vida, tú eres una persona que trae paz en medio de problemas, en medio de dificultades, una persona que trae seguridad, que traes consuelo, eres una persona que es muy buena haciendo a personas sentir mejor, haciendo que se sientan mejor, que se sientan amadas, que se sientan protegidas, que se sientan, es como la mamá gallina, algo así, ¿verdad? Y es como que hay ese corazón, esa conexión dentro de tu corazón con otras personas, para conectar con otras personas, y yo siento que este es un tiempo donde Dios está estableciendo más tu identidad, porque no solamente Dios te está llamando a proteger, sino que te está llamando a hacer guerra a favor de otros, y aprender como eso no va a ser muy importante, pero aprender tu identidad es una de las cosas más importantes, así que esta es una travesía de identidad, de no, no, no es como que, ¿qué es lo que Dios me va a dar?, sino que es lo que Dios me va a revelar de quien yo ya soy, entonces, eso es la actitud que yo siento que debes tener en esta temporada de tu vida, incluso ahora que estás en el baúl, mientras vas estudiando y todo lo demás, que veas que Dios no te está dando muchas cosas, sino te está revelando lo que ya puso en ti, y creo que hay una mujer guerrera que está lista para salir y poder enfrentar ciertas cosas en la vida que necesitas enfrentar con la cabeza en alto y con valentía, y yo siento que este es el tiempo y van a haber situaciones donde Dios va a llevarte a ir hacia situaciones con la cabeza en alto, con la mirada firme, y comenzar a entablar con esa mujer espiritual, con esa guerrera en ti, para poder deshacer ciertas cosas que el enemigo ha estado haciendo en tu familia, cosas que el enemigo ha estado haciendo en el trabajo de algunas personas, que ha estado haciendo, y cosas que ha estado impidiendo incluso dentro de tu propia vida, cosas, emprendimientos, y no sé si has querido entender algo o no, pero siento que hay emprendimientos que Dios te está llamando a ser valiente para tomar, porque Dios te está llamando a emprender y te está llamando a influenciar, emprendimiento e influencia, porque Dios no solo quiere que hagas dinero, sino que influencies la vida de personas con lo que Dios te está llamando a ser, y hay muchas cosas ahí, hay mucha influencia que está esperando para ti, entonces yo creo que en este proceso de identidad Dios te va a llevar a desatar esas cosas, y a poder obtener al beneficio, y que otras personas también se beneficien de lo que Dios está haciendo en ti.